No, sí, con Cristante, pero Cristante me parece que se equivoca porque después me decía, íbamos caminando y me decía, me equivoqué, porque yo decía, estaban discutiendo los dos jugadores, y ya cállense, cállense los dos, y Cristante se acercó, y digo, tranquilo, déjalos ahí, y Cristante estaba enojado con el jugador de nosotros, me iban perdiendo, me dice, no, no te metes, y me agarró el cuello, entonces yo me volteé, y es una de las cosas que dice, ya, vas cambiando, me dijo, nos echaron a los dos, y yo nos cambió, me equivoqué, me habló por teléfono, me dijo, Miguel, digo, wey, ya pasó, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, te enoja más el que en la banca se está burlando de ti, porque te hace un gol, eso sí te llega a molestar, y yo si de repente les, a los extranjeros, les da mucho voltear a nuestra banca a festejar, porque eso es una falta de respeto, yo creo que podemos, los técnicos,